a Miguel Ángel Bojiano, economista, a quien le damos la bienvenida. Miguel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Cómo anda eso? A ver, Miguel, me gustaría tener un poco, una visión tuya de cómo estás evaluando la economía de la Argentina, lo que está pasando en estas horas, lo que se está viviendo en el país, en este recambio gubernamental de hace casi dos meses, que está generando bastante estrés, ¿no? Bueno, estrés porque efectivamente hay cambios de verdad, ¿no es cierto? Claro, bueno, pero lo genera igual, claro. Es lógico, de alguna manera, ¿no? Bueno, por supuesto. Lo que creo que está pasando es que... Yo diría que todo el arco político hizo una mala lectura respecto de la fortaleza o debilidad del gobierno de Javier Milley. Me parece que el gobierno de Javier Milley arrancó con muchísima más fuerza de lo que se esperaba, con un DNU bien cargado, por supuesto, como ya todos sabemos, y una ley omnibus, también de largo alcance, donde además deja claro en reiteradas oportunidades que eliminar el déficit fiscal no es negociable. Entonces, si por distintos motivos no se quiso subir pensiones, ingresos personales y otros demás impuestos, eso significa que se deberán bajar otros gastos. Esto... Me da la impresión de que gobernadores y diputados piensan que esto es un elemento de negociación, pero eso no es negociable y el presidente tiene la facultad, el ejecutivo tiene la facultad de recortar determinados gastos para alcanzar esta meta de déficit fiscal financiero, no solamente el primario, sino incluidos los intereses. Y esto es de enorme importancia, porque parece que no termina de convencerse la política de lo frágil de la situación de la economía, donde el presidente Milley recibió una situación hiperinflacionaria, así de sencillo, con una inflación del 1,5% diario, que eso equivale a algo así como el 3.600% anual, y si eso no se corta de raíz, el riesgo de hiperinflación siempre está latente, así que estamos justamente en ese proceso, porque hay una parte grande de la emisión que no depende de las decisiones de gasto, que es justamente la deuda del Banco Central a través de las LELIC, ¿verdad? Eso es el corazón del problema que se ha estado atacando con distintos bonos en pesos que han conseguido voluntariamente pasar el problema para más adelante, y subrayo voluntariamente, en el pasado, en 1989, el mismo problema se resolvió, ni siquiera diría las piñas, diciéndole, viste que vos tenías un plazo fijo, bueno, ahora no tenés un plazo fijo, ahora vos tenés un bono. Eso fue compulsivamente transformar los plazos fijos de los ciudadanos en bonos que automáticamente valían la mitad de lo que valían esos plazos fijos. Claro. Ahora, en ese contexto, ¿vos creés que estamos bien encaminados, teniendo en cuenta justamente estas tremendas cuestiones económicas y sociales que se están viendo en estas últimas horas? Mirá, para responder esa pregunta, Pedro, vos podés mirar todos los días lo que vale los bonos de Argentina. Y ahí tenés la respuesta. Los bonos de Argentina están en la zona de... Voy a hablar del AL... El AL30, que está en la zona de 40 centavos, y están los máximos de los últimos varios meses, si no años. Así que lo que hay que mirar es todos los días, en tiempo real, eso. Y ahí bota el mercado. No necesitas esperar a ver si la medida gustó o no gustó, porque tenés, insisto, un termómetro en tiempo real que te está marcando eso. Y lo que te está diciendo es que va habiendo un acompañamiento del mercado financiero, y sobre todo una interpretación de, diría yo, los inversores internacionales y locales, por supuesto, de que el rumbo es el acertado y que se va cumpliendo y que va ganando tracción y confianza. Así que, insisto, ese es el numerito que hay que mirar todos los días. Es otra forma, es una versión más simplificada del riesgo país. En definitiva, el riesgo país es un índice compuesto por una canasta de bonos. Yo hablé de un bono en particular, pero es esencialmente lo mismo. Claro. Ahora, teniendo en cuenta, viste lo que plantean algunos empresarios o algunos dirigentes en el país, de que la liberación, de alguna manera, sin blindaje monetario, esclaviza, de alguna manera, a la gente y beneficia a los extranjeros, los cuales, bueno, según la visión que tienen ellos, ¿no? Algunos economistas dicen que se apropian de todas las riquezas del país. Tienen que venir, de alguna manera, se sabe, para sumar, no para especular, sacando ventajas. Hay todavía un sistema de especulación a nivel económico en la Argentina, porque, bueno, hay, digamos, un sistema bancario y financiero, dicen ellos, por lo menos, que se están enriqueciendo más que nunca, tirando abajo el valor del peso argentino. No le dan valor a nuestro país, ¿no? Esta sarta de estupideces, al principio de la risa, pero esencialmente me produce una bronca furiosa. Bueno, por eso te lo prometo para que me lo aclares. Te voy a explicar por qué, la explicación es muy sencilla. A ver. Todas estas pavadas atómicas se responden de la siguiente manera. En el año 2001 un peso era un dólar, hoy tenés que poner 1300 pesos para tener un dólar. Entonces, ¿de qué me hablan de destrucción de quién supuestamente que viene a destruir? A nosotros no nos vino a destruir nadie, a nosotros nos destruyó la política misma, a los propios argentinos destruimos la Argentina. No vino ningún buitra a destruirte acá, ¿eh? Terminemos con estas estupideces totalmente anacrónicas de los años 60 o 70, o vaya a saber uno de qué año, porque ni siquiera me interesa hacer el revisionismo histórico. ¿Y por qué crees que se vuelve a insistir con el mismo tema, no? Porque lo que pasa es que cuando te tocan a vos la posibilidad de cazar adentro del corral, por supuesto que vas a inventar cualquier cosa para echarle la culpa a los demás. Cuando vos estás cortando eso, se acaba, y por supuesto alguien va a patalear, de la misma manera que los artistas, los supuestos artistas discuten la cultura, y resulta que había películas que no la veían ni mil personas, pero la pagábamos entre todos, esto es otra variante de exactamente lo mismo. Es como que a alguien le saquen el registro automotor, que no sirve para nada, y que te cobran 7% por transferencia, y dicen, no, hay que registrarlo, sí, claro. Te está tocando tu propio bolsillo, entonces hay que ver quién dice lo que dice y por qué lo dice. Y por supuesto que hay un conflicto de interés manifiesto entre todos esos supuestos empresarios, que en realidad solamente han ganado en muchísimas ocasiones porque cazaron adentro del corral. Entonces eso se empieza a acabar. Por supuesto que no está en la cabeza de nadie abrir todo tipo de barreras arancelarias sin hacer algunas reformas internas, porque si no, por supuesto que destruís por completo todo. ¿Qué fue lo que te pasó en esencia con Martínez de O? Vos abriste todas las barreras y dejaste la montaña de impuestos que tenías acá, y la economía súper rígida, con toda la conflictividad laboral, con los costos laborales, con la industria del juicio y con tantos otros impuestos, por supuesto que no hay manera. Pero eso tiene que comenzar a normalizarse, si no, simplemente pregúntate por qué en Argentina vos pagás un auto al doble de lo que lo pagás en otro país, te va a quedar de peor calidad. ¿Y por qué? Porque alguien te está cazando adentro del corral. Ahora, ¿crees que eso de alguna manera con esta recomposición que intenta generar Javier Milei y su equipo económico se puede revertir a mediano plazo teniendo en cuenta la actitud que está tomando la oposición y también los mercados como están generando una presión realmente que... ¿Los mercados qué? Los mercados, acabamos de decir que están 40, los mercados están acompañando. ¿Qué es los mercados? Los mercados están acompañando este proceso. Y la oposición patalea, pero está bien, fantástico, si firman la ley ómnibus se acabó el cacareo. Entonces, ¿quiénes son los mercados, los de afuera? Ahora, tampoco pretendamos que Milei resuelva problemas de décadas de Argentina en 30 días, ni en un año, ni capaz que en 4 años. Nadie puede pretender que en 4 años Argentina es una economía libre, creciendo a la velocidad de la luz. Hay un montón de cosas que por supuesto hay que cambiar, pero se están haciendo ya a una velocidad sorprendente, que no van ni 60 días. ¿Verdad? Entonces, no sé qué es lo que demanda la gente. Insisto, el mercado está acompañando porque las medidas son las correctas, porque el ancla que elige el gobierno, que es para eliminar el déficit fiscal, es el camino correcto. Camino que ningún político, ningún presidente argentino se animó a hacer. El único que tímidamente, últimamente intentó hacerlo fue Macri, pero muy a medias y tarde. Lo intentó hacer más en serio cuando ya era tarde, cuando ya no tenía casi... Se le fue el tiempo, se le fue el tiempo. Se le fue el tiempo desde el momento que Argentina tuvo que recurrir al Fondo Monetario, que fue en mayo, si no me equivoco, 2017. De ahí, hasta el final del gobierno fue el tiempo de descuento de Macri. Se le decía, dos años perdidos. No puedo hacer absolutamente nada. Ahora, tenemos justamente en el Ministerio gente que estuvo trabajando con él. ¿Crees que eso les ha servido de experiencia para no cometer el mismo error? Imagino que sí, pero los errores no vienen de los funcionarios. Me parece que los errores vienen de las directivas que se den desde arriba. ¿Qué es lo que se busca lograr? Si vos estás discutiendo 15 días para ver si bajás tal o cual gasto, y viene mi ley y te lo resuelve en literalmente 60 segundos, contame si podés ir más rápido o no. Y vos tenés que consensuar internamente durante 15 días. Si viene mi ley y se toma un minuto reloj en tomar esa decisión, contame si no podemos ir más rápido. Sí, seguro. Debería ser, pero bueno, lamentablemente también vemos la presión de los gobernadores que de alguna manera presionan en conjunto. Eso es parte de la política. Eso es parte de la política. No hay que tenerle miedo a eso, Pedro. ¿Cuál es el miedo? Lo que pasa es que estamos acostumbrados, mal acostumbrados, a que solamente se puede gobernar con Congreso propio. Y en prácticamente ninguna democracia del mundo sucede eso. Entonces, a negociar, y es lo que están haciendo. Y es lo que mi ley prueba a saber hacer su equipo, ¿no es cierto? Y se acaban estas fantasías de que no iba a tener gobernabilidad y pavadas similares. Claro, lo que pasa es que está ahí la presión, viste, del hervidero en la parte social, ¿no? Donde hay también un descontento fogoneado también por algunos dirigentes que especulan y aprovechan esta situación. Volvó a este presidente el 56% de la población. Y si vos ves la imagen positiva de mi ley, están 65%. Así que el resto son creaciones. Por supuesto que habrá gente descontenta. Y por supuesto que esto no es gratis. Porque hay que hacer un ajuste determinado. Muy bien. Claro, aclaro. De qué ajuste... No nos olvidemos que 200% de inflación en 2023 es un feroz ajuste. Entonces, si no, perdemos perspectiva las cosas. Ahora, teniendo en cuenta esos ajustes que afectan un sector que está muy debilitado como es el sector de la tercera edad, el tema que tiene que ver con el sector hospitalario y el tema de la seguridad, ¿crees de que eso se va a descomprimir? Si realmente hay algún acuerdo con el FMI, justamente POSE está en los Estados Unidos, se va a conocer una definición en las próximas horas. Pero no es que hay una implicancia automática que eso significa mejoras para las jubilaciones o mejora en el nivel de seguridad. Lo problema es que la seguridad argentina los arrastra así. De hace años, sí, décadas. Bueno, pero entonces quizá lo que hay que hacer es evaluar, a ver si se quiere hacer juicio político conjunto a los jueces garantistas y a los fiscales garantistas y terminar con la instancia. Porque qué es lo que hay que hacer. Porque evidentemente hay un problema que es endémico. Esto no depende de un presidente solamente. El sistema judicial sigue abriendo de la puerta giratoria a los presos y además tenemos un gobierno que en pandemia liberó creo que 7.000 presos que después salieron y cada vez que uno ve un crimen, a este lo soltaron en pandemia. A mí me ve que bien. Un drama, ¿no? Claro. Bueno, pero entonces, ¿qué podemos exigirle a un presidente que no tiene 60 días acerca de estas cuestiones de seguridad que llevan decenas de años? O sea que vos estás confiado en que esto se va a emprolijar y que realmente vamos a poder retomar el camino perdido hace mucho tiempo como para ir viendo cómo se va de alguna manera logrando una distensión en la economía a pesar de la situación compleja que estamos teniendo, ¿no? Correcto. Bueno, voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo bien claro. El ejemplo de la... Cuando se deroga la absurda ley Lipovetsky de alquileres, apareció más oferta y bajaron los precios de alquileres. Eso es el mercado funcionando. Tal cual. Y un 62% están hablando en estas horas que se incrementó un 62% de disponibilidad. Intentionar al sistema de precios en vez de pretender de una forma autoritaria que tal cosa funcione o no, porque yo lo digo, la economía no funciona así en ningún lugar del planeta Tierra. Las cosas no funcionan porque yo le doy una orden, porque llegan a una situación de equilibrio a través de una cuestión de oferta y demanda. Y lo que te pasó con la ley Lipovetsky es que la oferta se retiró porque le pusiste unas condiciones pésimas a los dueños de los departamentos. Entonces dice, no te alquilo. No te alquilo porque no puedo sacar al inquilino. Y ahora que te volvieron atrás, ahora alquilo. Mirá que bien. Sí, sí. Hay que reacomodar las cosas de una manera razonable y mínimamente que tenga una cierta coherencia, ¿no? Ahora, ¿y cuál es la otra alternativa que vos planteabas? ¿A qué? A justamente el mejoramiento de la economía que puede llegar a tener la Argentina en un futuro. No entiendo la pregunta. Vos me comentabas de que se plantean algunas mejoras en el sistema económico, ¿no? Una, por ejemplo, es esta, el recambio de la ley de alquileres. ¿Qué otras cosas pensás vos que es necesario reformular para agilizar justamente la economía? No, no, no. ¿Ahí existe esa alternativa? Lo que pasa es que vos, Pedro, lo que necesitas es dejar que funcione el sistema de precios. Vos tuviste una infinidad de problemas por... Pero ahí tenemos muchos problemas, estimado Miguel. Bueno, por supuesto, pero si te pones a ver, toda la cosa que está haciendo mi ley es liberar el sistema de precios. En algún momento también levantará el cepo o alguien piensa que va a vivir con cepo por siempre. ¿El cepo se va a levantar? ¿Cuándo? Pronto. Quizá mayo, abril. No lo sabemos, pero eso es algo que uno puede imaginar estando ahí el grueso de la cosecha. Pero eso también se va a levantar. Y terminamos con la pavada del tipo de cambio y un montón de cosas y exportadores, importadores. Por supuesto, en la medida que vos puedas liberar la economía y dejar de meter la atadura de todos los colores en todos los lugares, eso también puede pasar. Fíjate el tema de la carne también. Podés exportar todo lo que se te dé la gana también. Eso va a... Lo que pasa es que no podés apretar un botón y que aparezcan cabezas de ganado. Sí, lo que pasa es que también ahí... Pero con la señal eso va a empezar a generar también más oferta de ganado. ¿Y va a descomprimir el mercado y el consumo interno se va a ver favorecido, crees vos? Porque los precios, viste, están por las nubes y mucha gente prácticamente no tiene acceso, ¿no? ¿Qué pasa, Pedro? Que mezclás un montón de cosas. Porque no es que los precios estén por la nube por lo que pasó en los últimos 45 días. No, no, yo te transfiero a lo que la gente nos pregunta. O sea, lo cotidiano, ¿no? Sí, va a aumentar la oferta y todo va a ser... Pero lo que pasa es que vas a tener el precio que tenga que ser. ¿Cuál? No lo sé. Pero es el precio que se le equilibra la oferta y la demanda. Entonces, lo que te quiero decir, no vas a estar destruyendo un mercado y vas a volver a ganar mercados internacionales para la carne. Y eso, por supuesto, redundará en una mejora del poder adquisitivo de toda la sociedad. No solamente lo de la carne. Porque al final, vos necesitás que tu país pueda vender las cosas en las cuales es bueno. Tal cual, bueno. Bueno, entonces, lo que pasa es que si no, empezás a poner cercos. Poner trabas es poner un cerco porque quiero que esto... Y ahí lo que haces es ir destruyendo. Fíjate cuál es el ingreso per cápita de la gente y está... El PDI per cápita está estancado del 2011. Del 2011, hace 13 años que... Tenemos un serio problema, un grave problema. Bueno, pero por supuesto. Entonces, si no entendemos eso, no sé de qué estamos hablando. Bueno, en definitiva sos optimista y según tu visión hay que darle un poco más de tiempo como para que esto se vaya recomponiendo paulatinamente y adecuar un poco los mercados a la realidad internacional también, ¿no? Un poco más de tiempo. Pero por supuesto, van 45 días. Un poco más de tiempo, por supuesto. Por supuesto, que recién está comenzando. Sí, lo que pasa es que también la gente viene, viste, de palo en palo, ¿no? Bueno, nadie le dijo a la gente que le iban a resolver los problemas en 60 días. Eso es muy interesante. La gente votó esto y siempre se dijo lo que iba a pasar. Ahí está. Bueno, pero... Nadie espera soluciones mágicas porque nadie vendió soluciones mágicas. Más bien, en eso coincidimos. Un gran abrazo, Miguel. Gracias por tu gentileza y estamos en contacto, ¿eh? De acuerdo.